Si pudiera decirte Que ya no soy el mismo que era desde que te fuiste Que en el jardín de mi alma todas las rosas se han puesto tristes Porque le faltas tú, mis rayitos de sol Y me atormenta la idea De que alguien te diga que no te quise y tú te lo creas Si pudiera decirte que no escuchara palabras nusias Porque solo pretende mi amor que te olvides de mí Daría todo lo que tengo porque supiera Que todavía duermo con tu fotito en mi cabecera Que son muchas las noches las que tu sonrisa me desvega Que no puedo evitarlo, voy a quererte hasta que me muera Que no puedo evitarlo, voy a quererte hasta que me muera Que estrella, que estrellita pequeña Pero que grande estela la cadea en mi corazón Sueño, sueño, mi alma todavía sueño Con tenerte cerca y darte mi amor Y me atormenta la idea De que alguien te diga que no te quise y tú te lo creas Y ojalá supiera Que todavía duermo con tu fotito en mi cabecera Que son muchas las noches las que tu sonrisa me desvega Que no puedo evitarlo, voy a quererte hasta que me muera Y ojalá supiera Que todavía duermo con tu fotito en mi cabecera Que son muchas las noches las que tu sonrisa me desvega Que no puedo evitarlo, voy a quererte hasta que me muera Y ojalá supiera Que todavía duermo con tu fotito en mi cabecera Que son muchas las noches las que tu sonrisa me desvega Que no puedo evitarlo, voy a quererte hasta que me muera Con las gotas de la lluvia que caen en tu ventana Mientras tú miras pa' afuera y en la calle no hay nadie Y el agua por los bordillos de la acera de tu casa Y son cositas tan pequeñas, ven, pero a mí me saben que a mí me ponen Las marcas de tus labios que quedan en los cristales Ese vaso que tu bebes, que se mueve cuando saben que tú vas a dar un solito Con un gestor tan suave y que parece que lo ves allá y me sabe tan grande Si yo suelo caminar sobre braza encendida Si me gusta disfrutar por la noche y por el día No es que sea un superman Y es que me gusta la vida, me gusta saborear Las cosas más pequeñitas, las cosas más chiquititas No, 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 no Y es el ambiente de un mar, las copas con mis amigos Es un babón o pa' allá y espérate que te sigo Y es la puerta de tu casa donde yo te doy los besos La luna está de testigo, me tiembla hasta los huesos Ven acércate negrita que te va a decir una cosa Que me gustaría comerte la boquita color rosa Y es que soy muy flamenquito y que me gusta el coquetero Y me pongo a bailar contigo lo mejor del mundo entero Si ya suelo caminar sobre braza encendida Si me gusta disfrutar hoy la noche y por el día No es que sea un supermón, es que me gusta la vida Me gusta saborear las cosas más pequeñitas Y las cosas más chiquititas Y si te toco guitarra con los pies en la arena Llamamos a Nolasco y nos vamos pa' Cartagena Y si me suenan las palmas por el puente de Tiana Con Mauro Tejeiro hasta las luces del alba Si yo suelo caminar sobre braza encendida Si me gusta disfrutar hoy la noche y por el día No es que sea un supermón, es que me gusta saborear Las cosas más pequeñitas, las cosas más pequeñitas Y yo suelo caminar sobre braza encendida Si me gusta disfrutar hoy la noche y por el día No es que sea un supermón, es que me gusta la vida Me gusta saborear las cosas más pequeñitas No es que sea un supermón, es que me gusta la vida No es que sea un supermón, es que me gusta la vida No es que sea un supermón, es que me gusta la vida No es que sea un supermón, es que me gusta la vida No es que sea un supermón, es que me gusta la vida No es que sea un supermón, es que me gusta la vida No es que sea un supermón, es que me gusta la vida No es que sea un supermón, es que me gusta la vida No es que sea un supermón, es que me gusta la vida No es que sea un supermón, es que me gusta la vida No es que sea un supermón, es que me gusta la vida No es que sea un supermón, es que me gusta la vida No es que sea un supermón, es que me gusta la vida No es que sea un supermón No es que sea un supermón, es que me gusta la vida No es que sea un supermón, es que me gusta la vida No es que sea un supermón, es que me gusta la vida No es que sea un supermón, es que me gusta la vida No es que sea un supermón, es que me gusta la vida No es que sea un supermón, es que me gusta la vida Tengo un malabato ronco, remedio para todas clases de errores, también recetas para desilusiones. Tengo un malabato los dolores, remedio para todas clases de errores, también recetas para desilusiones. Tengo un malabato, remedio para todas clases de errores, también recetas para desilusiones. Tengo un malabato, remedio para todas clases de errores, también recetas para desilusiones. Tengo un malabato, remedio para todas clases de errores, también recetas para desilusiones. Tengo un malabato, remedio para todas clases de errores, también recetas para desilusiones. Tengo un malabato, remedio para todas clases de errores, también recetas para desilusiones. Tengo un malabato, remedio para todas clases de errores, también recetas para desilusiones. Tengo un malabato, remedio para todas clases de errores, también recetas para desilusiones. Tengo un malabato, remedio para todas clases de errores, también recetas para desilusiones. Tengo un malabato, remedio para todas clases de errores, también recetas para desilusiones. Tengo un malabato, remedio para todas clases de errores, también recetas para desilusiones. Tengo un malabato, me he abierto la puerta contraria para que entrara tú. Me he tirado de la cuerda, y en un cuarto oscuro, sin saber lo que había detrás, ya la parda del muro. Preparando cada noche una luna de miel, y te quedabas dormía, mirando un punto fío, buscando un hueco detrás de mí en el sofá. Y tu mano alquilaba mi mano, hasta que nos fundimos en un sueño tan inerte. Yo quiero una vida contigo, y aunque me cueste vivir sabiendo que seré tu amigo, y aunque me duela sentir que tu cariño no va conmigo, pa' no perderme lo bueno de ti, estoy loco perdido por ti. Me quedaba solo, imposible de llegar, un océano con solo un remo no pude cruzar. Un camión de recuerdo, sin destino ninguno, un dolor en el corazón que no cura el ayuno. Preparando cada noche una luna de miel, y te quedabas dormía, mirando un punto fío, buscando un hueco detrás de mí en el sofá. Y tu mano alquilaba mi mano, hasta que nos fundimos en un sueño tan inerte. Yo quiero una vida contigo, y aunque me cueste vivir sabiendo que seré tu amigo, Y aunque me duela sentir que tu cariño no va conmigo, pa' no perderme lo bueno de ti, estoy loco perdido por ti. Un amor indomable que durará toda la vida, aunque no vea tu cara a las claritas del día. No quiero que acabe, las ganas volver a verte, pa' mí serán mil puñales, el no tenerte, el no tenerte. Yo quiero una vida contigo, y aunque me cueste vivir sabiendo que seré tu amigo, Y aunque me duela sentir que tu cariño no va conmigo, pa' no perderme lo bueno de ti, estoy loco perdido contigo. Como me duela sentir que tu cariño no va conmigo, pa' no perderme lo bueno de ti, estoy loco perdido contigo. Se parecía en el cielo, tu nombre con estrellas, los reyes del amor, suspiran pa' que vuelvas. Si no vivieras tú, no existiría la luna, y cantaría yo, con el alma del nudo. Te digo de corazón y sé, que en ti viví mi deseo, y por lo ratito contigo, de lo poquito que tengo. Tengo una rosa pa' mi niña, yo me voy a encontrar, tomala en tu mano, no me llores más. Quieres más bonita, más pura que el aire, y ese sentimiento, no me lo quita nadie. Eres la flor, el jardín de mi deseo, fuente de mi inspiración, ay Laura, como te quiero. Eres la flor, el jardín de mi deseo, fuente de mi inspiración, ay Laura, como te quiero. De todos los amores, el tuyo es el primero, de todos mis tesoros, el tuyo es mi secreto. El cielo más azul, despierta la ternura, bonito es el amor, bonita es la locura. Te digo de corazón y sé, que tú eres lo que más quiero, y por lo ratito contigo, de lo poquito que tengo. Tengo una rosa pa' mi niña, yo me voy a encontrar, tomala en tu mano, no me llores más. Quieres más bonita, más pura que el aire, y ese sentimiento, no me lo quita nadie. Eres la flor, el jardín de mi deseo, fuente de mi inspiración, ay Laura, como te quiero. Eres la flor, el jardín de mi deseo, fuente de mi inspiración, ay Laura, como te quiero. Tengo una rosa pa' mi niña, yo me voy a encontrar, tomala en tu mano, no me llores más. Quieres más bonita, más pura que el aire, y ese sentimiento, no me lo quita nadie. Quieres más bonita, más pura que el aire, y ese sentimiento, no me llores más. Llevan su nombre, graban el pensamiento, hablo de Levarito, y él lo tiene en su rey. Era de los chiquitines, hombre de honor y respeto Su compañera su vela, siempre lo malo y lo bueno La Maribel y toda su casa, recuerda un susto, te quiero A mi gente dile, mándale esta carta Dile que lo guardo dentro de mi alma Dile a los míos que no me lloren por favor Que solo quiero ver a mi casa feliz Dile a mis nietos y mi familia que mi amor Perdónale si yo les veo sombrerí Dile a los míos que no me lloren por favor Que solo quiero ver a mi casa feliz Dile a mis nietos y mi familia que mi amor Perdónale si yo les veo sombrerí Dile a los míos que no me lloren por favor Que solo quiero ver a mi casa feliz Dile a mis nietos y mi familia que mi amor Dile a mis nietos y mi familia que mi amor Cada día le manda un ángel Cada día le manda un ángel Pa' que cuide de su casa Un día estaremos con él Tenemos la esperanza Dile a los míos que no me lloren por favor Dile a mis nietos y mi familia que mi amor Dile a mis nietos y mi familia que mi amor Perdónale si yo les veo sombrerí Dile a los míos que no me lloren por favor Que solo quiero ver a mi casa feliz Dile a mis nietos y mi familia que mi amor Perdónale si yo les veo sombrerí Dile a mis nietos y mi familia que mi amor Amar y bailarón a los míos que no me lloren por favor Guardamos su contumbre en el barito Dando todo por su mente como el temito Dile a los míos que no me lloren por favor Que solo quiero ver a mi casa feliz Dile a mis nietos y mi familia que mi amor Perdónale si yo les veo sombrerí Dile a los míos que no me lloren por favor Que solo quiero que no me lloren por favor Con esa riqueza, con esa grandeza que lleva consigo Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y la gloria Pa' que ame la historia de mí Por los siglos, ay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Dile a los labios Y sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Me quedo contigo toda la vida Te ama, te ama mi alma Si me das a elegir entre tú y ese cielo Donde libre es el vuelo Para ir a otros nido Ay amor Me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y mis ideas Que yo sin ella Que yo sin ella Soy un hombre perdido Y amor Me quedo contigo Me quedo contigo Me quedo contigo Que soy muy feliz Que soy muy feliz Que soy muy feliz Que soy muy feliz Y yo sin ella 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 Tú me dejaste de querer Cuando menos lo esperaba Cuanto más te quería Se te fueron las ganas Yo me creía que era el más cabrón Pero me estoy notando Pero me estoy notando el corazón Estás apretando mucho, mami, déjalo Si quieres te doy la razón Yo lo único que quiero es largarme de aquí Me da igual dónde puedes elegir Algún día dentro de poco me voy a arrepentir De haberte confesado lo que me haces sufrir Tú me dejaste de querer Cuando menos lo esperaba Cuanto más te quería Se te fueron las ganas De punta en blanco para tu fiesta He pasado tres días con la misma ropa puesta Loco por ti, perdiendo apuestas Dime en quién piensas cuando te acuestas Porque yo pienso en ti Son ilusiones Yo pienso en ti Son ilusiones Porque yo pienso en ti Son ilusiones Yo pienso en ti Son ilusiones Tú me dejaste de querer Cuando te necesitaban Cuando más faltas ti Tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer Cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Se te fueron las ganas Pa' la Pintan pokemon Pintan pokemon yang Pintan pokemon Si te lo buscas, Cuando másourcing Cuando más carga La patina Porque es lo que necesitas q Es lo que necesitas cuando me킨 es lo que necesitas timeing Gracias por ver el video.